Continuamos, hay buenas noticias para Bogotá. El presidente Duque anunció 14 nuevas rutas desde el aeropuerto internacional El Dorado. El anuncio lo hizo durante una visita al aeropuerto de Río Negro, en Antioquia, donde hoy se cumplió ese vuelo tan esperado, Bucaramanga-Río Negro, Río Negro, el eje cafetero. El anuncio de las nuevas rutas para El Dorado fue confirmada por la alcaldesa mayor de Bogotá. Fue desde el aeropuerto José María Córdoba que el jefe de estado habló de más rutas aéreas desde varios puntos del país. La mayor cantidad de estos desde El Dorado, de Bogotá. Para reafirmar que en este proceso se van a habilitar también otras rutas aéreas, como ya lo ha dicho el señor ministro de Salud, 15 rutas en la ciudad capital de nuestro país. Y se van a habilitar otras rutas en San Andrés, en Cartagena, en Pereira. Se van a habilitar otras en las zonas de frontera con nuestra Amazonía. Es decir, Colombia está dando un paso en la reactivación, pero con toda la responsabilidad. Esta información fue ampliada horas después por la alcaldesa de Bogotá. La Aerocivil solicitó la reactivación selectiva de 14 rutas nacionales. En Bogotá estamos de acuerdo. Depende de que el Ministerio de Salud certifique qué ciudades estarán bajo la curva de contagio, los demás alcaldes acepten y el aeropuerto o aerolíneas hagan el debido seguimiento a pasajeros. El presidente luego de recorrer el aeropuerto de Río Negro también habló de más conexiones en este punto de Antioquia, que actualmente tienen dos rutas, Río Negro-Bucaramanga y Río Negro-Pereira. Por eso hoy aquí, en este aeropuerto emblemático, José María Córdoba, estamos anunciando que desde este aeropuerto se van a habilitar seis rutas aéreas más. El jefe de Estado señaló que esto se hace con responsabilidad en el camino de la reactivación económica y partiendo de las necesidades de los colombianos que necesitan movilizarse hasta para ir a trabajar. Pasajeros opinaron sobre la puesta en marcha de estas rutas. Es muy necesario, yo creo que es parte del motor de la economía y no podemos dejar que la gente que vive de las cosas del aeropuerto, las tiendas, los restaurantes, la gente de las aerolíneas, espere más. Yo creo que ya hará necesario y justo. Y es que este plan piloto desde Río Negro comenzó aplicando todas las medidas de bioseguridad, algo que percibieron los pasajeros. Todos los cuidados que están haciendo dan mucha seguridad. En todo el aeropuerto de Río Negro trabajan 7.500 personas de manera directa. Aún no se han definido cuáles serán esas nuevas 15 rutas desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá. ¡Gracias!